Alumnos de la Escuela de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca realizaron una marcha de ciudad universitaria hacia Palacio de Gobierno, donde se realizaba la audiencia pública presidida por Gabino Cue Montiagudo, gobernador del Estado. Alumnos, padres de familia y maestros de la facultad intentaron entrar por la fuerza a la sede del Poder Ejecutivo Estatal. Este grupo tiene un conflicto interno en la UAPCO, ya que el Consejo Técnico nombró a una comisión que no reconocen debido a que piden se otorgue la dirección a Maribel López Pérez y se validen las inscripciones que se hicieron en su dirección. En la calle Ricardo Flores Magón se encuentra un grupo de elementos de la Policía Estatal. Maribel López, quien pide su reconocimiento como directora, consideró que el Consejo Universitario violenta el derecho de los estudiantes que fueron inscritos de manera irregular. También cuestionó el desalojo de la toma de ciudad universitaria por parte de algunos alumnos de otras facultades que exigían clases. ¡Se esconde y no responde! ¡Gavino! ¡Se esconde! ¡Se esconde y no responde! ¡No somos porros! ¡Somos estudiantes! ¡No somos porros! ¡Somos estudiantes! Los inconformes urgieron una mesa con el gobernador Gavino Cue para que intervenga en la problemática que inició desde noviembre del año pasado por un conflicto electoral. Sobre este conflicto, el Consejo Universitario ha reiterado el llamado para no perjudicar a terceros y emplazó a que entregarán las instalaciones, además de considerar ilegal la toma y las demandas, ya que una dirección no reconocida realizó la inscripción de alumnos sin el procedimiento legal. Con imágenes de Héctor Martel, reportó para La Onda Oaxaca, Wilfrido Hernández.